Por fin hemos conseguido el código de creador de contenido en Fortnite, así que podéis utilizar el código CAMARADEN para comprar vuestras skins en la tienda del Fortnite. Muy buenas a todos, aquí CAMARADEN en un nuevo vídeo de Fortnite, esta vez con cámara. Y diréis, ¿a qué se debe el cambio? Pues porque por fin tengo una capturadora buena, que me permite grabar la pantalla de la Play en el OBS y verla en la tela a la vez. Encima va fluido, sin tirones, en plan, además no tiene retardo ni nada. Pero bueno, prefiero verlo en la tele, lo único malo es que, como sabéis, al conectar los cascos, el sonido sale por los cascos en vez de por la tele y tengo que sincronizarlo luego. Pero bueno, es un mal menor para lo que ganamos en calidad y además el problema solo me lo da en Fortnite. Pero bueno, oye, cosas que pasan. En general estoy contento, funciona bastante bien, si es verdad que es la primera vez que la pruebo. De hecho esta es la primera partida que grabo desde que la compré. Que me la he comprado esta tarde literalmente. Y vamos a ver qué tal va y a ver si las tenemos con una victoria, que estaría guay. Vale, hay muchos tiritos ahí y eso me pone muy nervioso. Vale. O una vez que quiero granadas y no me toca ninguno. Buenísima. Porque además, ¿ves? Además tenía tres fotos grandes el jarto. Ves como si pego más daño Haciéndolo así. En verdad tengo que mirar a ver cuál hace exactamente más daño de de las dos. Hace más esto, pero tiene mayor, mucha más cadencia. Así que... Creo que de momento me renta más. Ir así. De momento me renta más. Ir con estas. Vale, aquí no me puedo tomar nada. Ah, amigo, claro. Ya decía yo que tenía muchos botis. Pues... 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 Pues no sé dónde ir, la verdad. Como en esta season quitaron los snipers como tal. Porque... Los que hay son una de castaña. Bueno, en plan, sigue el de... Bueno, en plan, sigue el de... He escuchado disparos, tío. Ya estábamos cubriéndose, macho. Es que, claro. No tengo granadas ni tengo nada. Vale, vamos a bajar a lootear, pero más que nada porque... No tengo... No tengo demasiadas balas y además esto me viene de fucking madre. Vale. Tenía una escala... Tía, balas a tutiplen, el cabrón. Pues sí, vamos a ir con esto. Vale, ahí veo uno. Vale, vale. A lo mejor esto es cagada. Puede ser, pero ahora hago. A lo mejor esto es cagada. No, tengo casi como para hacerme... Hostia, claro. La liada es que de aquí no puedo salir, ¿no? No. 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 En plan he visto desde donde que me disparan pero no No te...